Otro año más me encuentro presentando la programación de verano de la Concejalía de Educación y este es el momento de avisar a todas las familias de Cartagena que este año también tenemos escuelas de verano con comedor y gratuitas, con el objetivo de atender a mayor número de niños del municipio de Cartagena que por sus circunstancias familiares no pueden disfrutar de otro tipo de actividades vacacionales. Y además, otro año más van a poder disfrutar del servicio de comedor los meses de julio y agosto los niños pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad. El verano de los niños de Cartagena con menos recursos es una prioridad que no puede quedar en el olvido para nuestro equipo de gobierno. A partir del 23 de marzo de 2023 ya se puede solicitar plaza para las escuelas de verano con comedor a través de la página web de la Concejalía de Educación, presentando las solicitudes en cualquiera de las somitas, en el Registro General del Ayuntamiento de Cartagena o en la sede electrónica con certificado digital. Estas plazas se dirigen para niños escolarizados en centros de educación infantil y primaria de Cartagena, nacidos entre el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2019. Ofrecemos un total de 1.314 plazas, 242 más que el año pasado, de las cuales 200 plazas son para los niños de centros educativos de atención preferente, los Mateos, lo Campano, la Barriada Virgen de la Caridad, con un horario de 11 hasta las 2. Este año las actividades de verano se realizarán en los colegios Estela Maris, Asdrúbal y Aníbal. Luego tenemos 784 plazas, 104 plazas más que el año pasado, que se distribuyen en nueve colegios que pertenecen al término municipal de Cartagena, atendiendo a criterios de selección enmarcados dentro del plan de corresponsables, como son los alumnos con beca de comedor durante el curso 2022-2023, mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia sobre la mujer, familias monoparentales, mujeres en situación de desempleo de larga duración que deseen formarse o buscar empleo, mujeres mayores de 45 años con otras responsabilidades a cargo, un nivel de renta que no supere el IPREM, familias numerosas de zonas en despoblamiento o migrantes. La finalidad del servicio es favorecer la corresponsabilidad de las familias con niños y niñas y jóvenes desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. Financiado con cargo a los fondos públicos recibidos del Ministerio de Igualdad, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del plan de corresponsables y en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. En estos centros, las escuelas de verano tendrán un horario de 9 hasta las 2 y estas actividades también contemplan la existencia de aula canguro con un horario de 8 y cuarto a 9 y de 2 a 2.45. Los centros educativos donde se van a realizar las escuelas de verano son el Aníbal, Asdrúbal, Estela Maris, Concepción Arenal, José María de la Puerta, Azorín, el Mediterráneo, el San Isidoro, Luis Vives, Antonio Ulloa, San Isidro, que es nuevo este año en Los Belones, y Vicente Medina. Y este año también seguimos con los talleres del mar, que también convocamos desde la Concejalía de Educación. Esta actividad cuenta con un total de 210 plazas y se realizan las dependencias del Real Club de Regatas de Cartagena con 120 plazas y en el Club Náutico Dos Mares de la Manga con un total de 90. Se realizarán dos turnos en el Real Club de Regatas y tres turnos en el Club Náutico de la Manga. Los turnos serán el primero del 26 de junio al 7 de julio de 2023, el segundo turno del 10 al 21 de julio de 2023 y el tercer turno del 24 de julio al 4 de agosto de 2023. Este turno, el tercero, solo se ofrece en el Club Náutico Dos Mares de la Manga. Luego también tenemos colonias musicales, que este año lanzamos esta actividad, ya que se va a realizar también en el mes de julio en el Seip Mare Nostrum, con un total de 120 plazas. También va a tener el turno del 3 de julio al 14 de julio de 2023, el segundo turno del 17 de julio al 31 de julio de 2023 y el tercer turno del 3 de julio al 31 de agosto. Así que sin más, muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!